Ana Camanillas es la editora de lapoliticaonline.es. Ana, buenas noches. Hola Antonio, buenas noches. Y hay alguna reacción en la prensa de mañana, dice ABC que la fiscal general del Estado delgado guarda silencio ante la acusación de connivencia de Podemos y los fiscales de anticorrupción. Fiscales que según esa información del confidencial habrían informado, antes de que se incoara el expediente de investigación a propósito de esta tarjeta, habrían informado ya al equipo de abogados de Podemos y por tanto al que hoy es vicepresidente del gobierno. O sea que hay una connivencia, presunta connivencia, más que evidente en todo esto, ¿no? Exacto, sí. Por lo que parece la defensa de Podemos tenía información relevante sobre la causa, información que en teoría solo tenía la fiscalía y el juez instructor, incluso antes de que se formara esta pieza dina separada del caso Tandem, ¿no? De hecho, bueno, el escándalo viene por ahí, por esas revelaciones que ha hecho hoy el confidencial y efectivamente, bueno, la fiscal Dolores Delgado guarda silencio, como también hemos visto que guarda silencio el vicepresidente segundo, ¿no? Pablo Iglesias. Veíamos hace escasamente un año menos incluso que Pablo Iglesias montaba toda una campaña electoral alrededor de esa trama, de esas cloacas mediáticas y lo que vemos es que ahora no quiere pronunciar ni una palabra más sobre este asunto, ¿no? Lo cual es sorprendente. Nosotros lo que contamos esta noche en lapoliticaonline.es es que la Fiscalía Anticorrupción, de todas formas, descarta hacer cualquier tipo de investigación interna. Recordemos, ya sabemos que Podemos lleva meses muy convulsos con el tema de los abogados, el que fuera jefe de los abogados del partido lo abandonó, fue expulsado, pero lo que se ha sabido es que fue en octubre, ya el pasado octubre, cuando él mismo denunció mediante un borofax ante la Secretaría de Organización del partido que existía cierta relación más allá de lo profesional entre la que es la abogada de Podemos, que representa a Pablo Iglesias en esta causa, Marta Flor y uno de los fiscales, ¿no? Entonces, a raíz de esa denuncia, sí que es verdad que la Fiscalía ya inició una investigación, como contamos en lapoliticaonline.es, pero no logró encontrar esa relación ni logró prueba de que hubiera habido filtración alguna, ¿no? Bajo ese pretexto. Ahora mismo también es en el que se ampara para descartar cualquier futura investigación, porque recordemos que una connivencia entre las dos partes sí que podría poner en jaque esa causa, ¿no? Y podría poner en cuestión todo el procedimiento y lo que se temen ya también por parte de corrupción. Pero tú dices, Ana, que la Fiscalía no va a abrir ninguna investigación para saber qué fiscales informaron, antes de que se encuadra la investigación de esta causa, a Pablo Iglesias y a sus abogados. La Fiscalía de Corrupción no tiene ningún interés, o sea, la señora Delgado no tiene interés en saber si hay algún fiscal que trabaja en connivencia con Podemos en este asunto. Si eso es así, ¿el juez García Castillo podría obligar a que se investigara esto? Porque, hombre, no parece lógico que los fiscales investiguen, o sea, perdón, informen de esa manera tan directa a una de las partes en una causa antes de que ésta empiece a investigarse incluso. Yo entiendo que esto no depende, no es una acción que pueda llevar a cabo el juez instructor. Lo que sí puede hacer el juez instructor es separarse, mantener más o menos divergencias con los fiscales, como ya se ha venido viendo en este tiempo, ¿no? Hasta ahora, desde la Fiscalía Anticorrupción aseguran que tienen el respaldo del juez, pero, sin embargo, en estas últimas semanas, con los últimos episodios que ya hemos comentado en este programa, ya se ha visto que la posición de Fiscalía y del juez no son exactamente las mismas. Se intuye, se puede intuir cierta exactamente connivencia con los fiscales, por ejemplo, cuando la semana pasada advertían de que Dina Busselham había perdonado, por decirlo así, a Pablo Iglesias, que ya había dejado de aparecer como perjudicado dentro de esta pieza, ¿no? Entonces, la propia Fiscalía instaba al juez instructor a que dejara de investigar a Iglesias por esa revelación de secretos, ¿no?, debido a que su ex asesora le había perdonado, ¿no? Un acuerdo tácito hablaba, por el que le había perdonado. De manera que, bueno, aquí lo que está en juego es que la relación entre la abogada de Podemos, que hasta hace poco recordemos era la abogada tanto de Iglesias como de su ex asesora, y la relación de esta abogada con el fiscal podría comprometer o no esta causa. O sea, lo que sí cuentan ya en la Fiscalía Anticorrupción, según hemos podido saber en lapoliticaonline.es, es que esperan una demanda o una querella por parte de los acusados del ex comisario Villarejo, precisamente para poner en tela de juicio, ¿no?, todo el procedimiento. Naturalmente. Gracias. Ana Cabanillas, editora de lapoliticaonline.es. Gracias y buenas noches. Gracias.